Te quiero Que el tiempo no ha borrado nuestros sueños Que cada día es más grande y más perfecto No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Y te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Te quiero Y espero que tu amor sea sincero Pues yo sin tu calor me desespero Te quiero Te quiero y no puedo Imaginar mi vida sin tus besos Tus caricias, tus abrazos, tus excesos No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero Que te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Uhhh Y te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Uhhh 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 Uhhhh Uhhh Uhhh Gracias por ver el video.